Habló Cristina Fernández de Kirchner, desde la isla Maciel, allí en el sur, en Avellaneda. Y claro, ya lo dijimos más de una vez, habla Cristina y la política vibra. La política argentina aletea, se mueve, empieza a vivir de vuelta. Entre las mentiras de la oposición política, empresaria y las moderaciones del centro político de la coalición de gobierno, cada tanto aparece Cristina y marca la cancha, hay que decirlo así, marca la cancha. Y en este caso, señaló primero algo que me tocó, porque ella lo pone como el comienzo de una cacería. El 13 de abril del año 2016, bajo una lluvia pertinaz, copiosa, centenares de miles de peronistas, kirchneristas, peronistas kirchneristas, kirchneristas peronistas, kirchneristas de todo pelaje, porque hoy aparte les cuento, en este discurso Cristina saldó para siempre la cuestión de si sos kirchnerista o no sos peronista, si sos peronista o no sos kirchneristas, la saldó. E incluso se impuso al otro lema que nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, que algunos lo usan como una cuestión casi macartista, ¿no?, contra los propios kirchneristas. Bueno, listo, saldó Cristina, si sos peronista o sos kirchnerista, si sos kirchnerista o sos peronista, dijo hoy, listo, saldado el asunto. Dicho esto, cierro el paréntesis, decía, 13 de abril lluvia pertinaz, copiosa. Ese día la habían citado a indagatoria, Claudio Bonadio, y ella da ese día como puntapié de una cacería judicial, producto de la mesa judicial, que inaugura la quiebra del Estado de Derecho durante los cuatro años de macrismo, ¿no? Y allí dice, hablan de república los que hicieron esas cosas. Esta es la... era una república de Morondanga. Pública de Morondanga. Y me causó tanta gracia escucharla en ese momento, más allá de la tristeza. La tristeza del lawful, de la cacería, de la persecución, este milagro, del amado, más allá de la tristeza. Y me causó gracia, ¿no? Porque a veces nos corren con una alpargata y creemos que vienen con la sexta flota, ¿no? Correr. Estos grupos, sectores, que cuando tuvieron la posibilidad, lo único que hicieron fue plantear para la sociedad argentina una república de Morondanga. Les voy a hacer escuchar el audio 3. Dale, Yeye. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque comenzaba en el país una cacería de opositores y una persecución judicial sin precedentes a los que hoy hablan de la república. ¿Dónde estaban cuando se perseguía y se encarcelaba opositores sin juicio? ¿Dónde estaban cuando se encarcelaban a dueños de medios de comunicación a los cuales se les había pedido previamente que acompañaran la campaña mediática judicial para meterme presa esto que hoy estamos sabiendo y que ¿dónde estaban? Y hoy me vienen a hablar de la república y aquella que era. ¿De qué república nos hablan? Los que conformaron mesas judiciales con algunos de los integrantes hoy prófugos ninguno de nosotros se fue del país para eludir la acción de la justicia todos pusimos la cara y el cuerpo y nos vienen a dar lecciones de república ¿qué república era aquella? República de Morondanga era eso era República de Morondanga yo decía el otro día yo decía el otro día en Escobar cuando presentamos las listas aquel día la necesidad de hablar con seriedad con objetividad para poder debatir y discutir en una Argentina que realmente lo necesita y la verdad que siento que muchos candidatos y candidatas que hablan parece que concibieran a la política como una película de cine continuado ¿vieron esos cines continuados donde la película empieza cada vez que uno llega? no, no la política no es un cine continuado donde la película empieza cada vez que uno llega o cada vez que uno es candidato ayer nomás escuchaba uno decir no porque los últimos 20 años que viví 20 ¿quieren hablar de los últimos 20 años? hablemos de los últimos 20 años hablemos del año 2001 cuando esa primera alianza de un partido si me acuerdo de Néstor ahora viene lo de Néstor tranquilos que ya llega Néstor siempre llega y de aquella primera alianza de aquella primera alianza en la cual muchos de los candidatos que hoy hablan de república y de lo mal que está todo eran ministros de aquel gobierno de la primera alianza donde el viejo partido centenario radical en aquel momento había hecho una alianza con el progresismo naciente en la Argentina acá hay un compañero que fue intendente por esa alianza aquí en Avellaneda también y formaba parte de esa alianza radical progresista fue la primera alianza que culminó ya saben todos en una crisis sin precedentes como fue la del 2001 donde estábamos nosotros en el sur en la Patagonia habíamos participado activamente en la campaña del partido justicialista para la candidatura de Dualde en aquellos años habíamos perdido y yo era senadora Néstor atravesaba su tercera gobernación estalló el 2001 el país parecía que se nos iba entre las manos megacanje blindaje propuestas de no arancelar o de arancelar la universidad que provocaron que un ministro fuera hoy candidato echado a patadas por la franja morada aquel entonces que le exigió la renuncia esa era la Argentina y llegó Néstor en el 2003 el presidente porque si quieren hablar de los últimos 20 años vamos a hablar y donde estaba cada uno en los últimos 20 años ahí escuchamos a Cristina el primer pasaje es muy denso el discurso tiene mucho volumen volumen histórico volumen político como siempre también un carril emocional muy fuerte muy sentimental habla de Néstor en el segundo audio que vamos a escuchar en el segundo corte habla de Néstor por supuesto que habla de Néstor y habla de todo lo que fue el proceso de desendeudamiento pero también habla de Dujovne porque vieron que habló Macri habló Macri salió vino va dice Joaquín Morales Solá que le hizo un reportaje es como hoy me decía alguien es como si Macri hubiera hablado delante del espejo digamos no hubo allí ni repregunta ni tensión ni nada simplemente poner el micrófono para que Macri balbucee algo de la república de la moral bueno sabemos que no es muy talentoso para la expresión de larga para la narración muy extensa lo cierto es que habló de eso y hoy Cristina recordó que Dujovne ustedes se acuerdan ¿no? el ministro que tenía el baldío de dos pisos allí en el Bajo del Grano fue el que admitió alguna vez que habían asumido sin deuda que tenían un pedal enorme pedal financiero digamos enorme porque se había entrepado y abudado recordó también que Dujovne estaba con Carlos Pañi ya no lo menciona Carlos Pañi pero yo sí y tenían un programa en el que hacían así con el dedito y lo volvían y el hielito dicen Néstor hacía lo mismo pero claro salvando las distancias uno desendeudó al país y el otro lo endeudó a 100 años podemos decir ¿no? los meses y las finanzas del gobierno de Mauricio Macri pero mejor mejor la escuchamos a ella el dos y llegó Néstor el presidente menos menos votado creo que ahí lo vio a Leopoldo creo que lo votaron menos que a a Ilia Ilia sacó bueno acá me señala Leopoldo Moró que Néstor tuvo dos puntos menos que don Arturo Ilia que había sido elegido por el 24 coma y pico por ciento de los votos frente a un peronismo que estaba proscripto y no podía participar en las elecciones y aquel presidente que fue el menos votado de la historia y su historia porque de esto se trata como decía Máximo el otro día en un acto en Cañuelas no hay lugares chicos los lugares siempre los hacen los dirigentes lo hacen los hombres y las mujeres que lo ocupan y ese hombre desendeudó a la Argentina del Fondo Monetario Internacional en el año 2005 estábamos endeudados con el fondo desde el año cincuenta y siete en adelante muchos de ustedes no habían nacido muchos de ustedes no habían nacido y el fondo ya estaba en la Argentina año tras año venían las misiones y había que volver a renegociar y reendeudar y renegociar y reendeudar y además las condicionantes a las políticas esto no se puede hacer las jubilaciones no se pueden aumentar por eso cuando Kirchner llega al gobierno los jubilados ganaban doscientos mangos por mes por eso porque había políticas públicas manejadas desde afuera y que hizo que hicimos porque obviamente él conducía y el resto como en todo proceso político va acompaña gestiona va adelante en un proceso virtuoso reestructuró la deuda en el 2005 reestructuré yo la otra parte que había quedado en el 2010 y llegamos al 2015 después de tres gestiones de gobiernos con el nivel de endeudamiento el fondo no estaba más y llegamos con el nivel de endeudamiento más bajo de la historia ¿saben quién lo dijo? no yo lo dijo un ministro del gobierno que vino después que hoy hoy parece que cada vez que hacemos actos se cumple algún aniversario de algún acto de ellos hoy se cumplen dos años de la renuncia del ministro Dujovne ¿se acuerdan aquel que tomaba whisky en los programas de televisión y que después con otro periodista le metían el dedito al hielito le daban vuelta Néstor también hacía eso pero bueno y le metían el dedito así daban vuelta bueno ese fue ministro y ese dijo públicamente cuando le preguntaron cuando recién iniciaba su gestión como ministro de economía que en realidad el gobierno anterior o sea nosotros habíamos dejado un nivel de endeudamiento mínimo casi escandalosamente mínimo dijo palabras más palabras menos y yo siempre siempre me pregunto cuando pasan estas cosas y cuando llegan estos momentos ¿por qué cada uno de nosotros hombres y mujeres pensamos de distinta manera actuamos de distinta manera o votamos de distinta manera yo también cuando venía para acá Sergio venía pensando y venía pensando por qué por qué me hice peronista por ejemplo y me hice peronista en mi casa mi viejo era feroz antiperonista mi mamá mi abuelo mi tía muy peronistas y me contaban mi abuelo también había trabajado en los frigoríficos de Berizo y Ensenada Jorge y nos contaban lo que había sido los derechos de los trabajadores y fíjate que mi familia no es porque hubiera recibido una casa la casa que todavía vive mi hermana fue una casa hecha por nosotros en un terreno hecho por nosotros no era que hubiéramos recibido un juguete una bicicleta yo cuando era chiquitita bueno era muy chiquitita tenía unos años pero un juguete no era el cúmulo los activos que tiene una sociedad en derechos y empoderamientos de hombres de mujeres de ancianos de niños y abrazamos el peronismo puedo explicar por qué soy peronista también después estos 15 años virtuosos hoy lo decía recién Axel ayer en la matanza inaugurando esa universidad que comenzamos durante nuestra gestión y que estaba a medio terminar cuando fue las elecciones de unidad ciudadana en el 17 ahí cerramos campaña ¿no Fernando? ahí cerramos campaña ahí está Cristina desplegando bueno su oratoria habitual pero aparte y lo que siempre destacamos nosotros realizando rememorando haciendo ver que lo que sucede hoy es continuación de lo anterior y que lo que hoy estamos planteando lo que hoy se hace es seguramente el pasado de mañana por eso le decíamos ¿no? cuando habla Cristina la política argentina vibra ¿no? hay algo que recupera con esa con esa voz que es el necesario dramatismo que tiene la puja ¿eh? el conflicto de intereses que anida en toda democracia y que las distintas representaciones representaciones de esos intereses dirimen de manera democrática tanto en el plano institucional como en el plano público público Cristina toma la escena pública para decir estas estas cosas el audio 3 lo dejamos un poco largo son esa dredestra ahora que no teníamos ganas de estar lo que podría ser interpretado como una mutilación de una pieza oratoria en sí mismo escuchemos desde esa desde ese digo con esa mirada ¿no? escuchemos en el plano de lo que es una oratoria que va más allá de la brillante elección de sus palabras sin duda creo que Cristina lo que hace es deliberadamente tomar temas de la agenda personajes de la agenda pública y ponerlos en su contexto y en el devenir histórico en este audio que viene en el 3 ella salda para mí para mí una discusión que le planteó desde Julio Bárbaro hasta Eduardo Duvalde o hasta Ramazzo en su momento ¿sí? ser kirchnerista es ser peronista ser peronista es ser kirchnerista lo dice Cristina o días antes el plan Cunita o el progresar la beca para los estudiantes o el procrear las viviendas para los sectores medios o el conectar igualdad o las viviendas sociales o la jubilación para las amas de casa en la República Argentina o el estatuto y ley para el personal de trabajo de casas de familia que la propia Evita confesaba que nunca había logrado ella poder sancionar esa ley que consagraba los derechos y garantías de los hombres y mujeres que trabajan ayudando en las casas de familia el poder tener un trabajo bien remunerado la asignación universal por hijo para aquellos que no conseguían un trabajo formal registrado y que eso los ayudaba con las changas en fin si alguien no se hizo peronista en esos 12 años y medio de gobierno podrá decir que es kirchnerista a lo mejor Néstor siempre decía que nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio no le decía yo no Néstor no es eso hay mucha gente que no vivió el peronismo que nadie le contó nada del peronismo y que vivieron esto y entonces no es que le bajan el precio se sienten kirchneristas porque no tuvieron experiencia del peronismo pero te digas peronista o te digas kirchnerista ¿sabes? ¿por qué sos? podés dar razones de por qué sos yo me pregunto los que son macristas los que son de cambiemos ¿por qué son? hay razones pueden invocar derechos garantías ideas símbolos cosas ¿no saben qué es? muchas veces en su gran mayoría es el odio hacia el otro hacia el que no aceptan hacia el que sienten diferente al que no quieren y yo creo que esto debe cambiar en la República Argentina debemos poder decir por qué queremos esto la verdad que en todo este tiempo que le ha tocado gobernar Alberto difícil duro se la pasan atajando penales porque la verdad que esto es un partido que no se pudo jugar y eso que no se dé fútbol pero esto es un partido que no se pudo jugar de entrada no hubo ni primer tiempo ni segundo hubo que salir a atajar penales con la pandemia nada más con el IFE con el ATP con la ley para que no despidan gente con la ley para que no desalojen con con el tema de los servicios públicos dejar de lado los marcos regulatorios que habían impuesto con los tarifazos el matrismo por eso digo que es bueno que reflexionemos todos juntos acerca de estas cosas y que podamos de algún modo y en algún tiempo poder superar esta forma que pretenden imponernos de vincularnos a partir del odio de la negación del otro no yo quiero una sociedad en que cada uno sea lo que es pero no para negar al otro sino porque tal vez es mejor lo que mi espacio hace que el otro por eso por eso quería estar acá con estas casas que también empezaron y que hoy se retoman y decirle a todos los argentinos y a todas las argentinas que necesitamos imperiosamente imperiosamente otra forma de vincularnos por eso Alberto yo te pido no te enojes ni te pongas nervioso porque ¿sabés qué pasa? cuando uno es presidente o presidente a nombre de una fuerza nacional y popular los errores las fallas las equivocaciones las transgresiones inclusive normas que uno puede tener se magnifican en el caso de los gobiernos populares y se exacerban para irritar para indignar mientras tanto se han ocultado descarada y ostensiblemente la entrega de un país el endeudamiento sin límite es por eso creo que aquel 10 de diciembre en la plaza también se lo advertí lo que iba a pasar nada nuevo bajo el sol nada nuevo bajo el sol dice por último vamos rápido porque tenemos muy poquito muy poquito tiempo acá hay algo donde yo creo que ella también porque estas cosas no las hacen otros en el espacio del frente de todos generalmente lo hace más el periodismo pero no no lo hace este quizá demasiado la dirigencia política ¿no? a qué me refiero con esto Santiago Adón sacó un libro con Mariano Macri el hermano menor del presidente allí dice lo que todos ya a esta altura sabemos de Macri del clan Macri y de Mauricio Macri en particular y ahí Cristina dice imagínense si hubieran dicho que mi hermana tenía 35 millones de dólares de tal cosa o que me dijeran que yo tengo cuentas afuera o que soy tal otra y la verdad es que ahí plantea muy bien esto de que el poder no se investiga a sí mismo solo le reprocha al pueblo sus errores porque si no imagínense los escándalos que se hubieran dado por un libro con las revelaciones que tiene el de Santiago O'Donnell ¿no? si en realidad dijera hermana y la tapa fuera con Cristina estaría por todos los canales 24 horas sería una cadena nacional continua constante y sin embargo eso no pasa lo que sí pasa y lo que sí pasa también es que cualquier error se le reprocha más a un gobierno popular yo digo que es al único que se le reprocha entran los intereses populares se les reprocha se les exige se los acusa le dice sobre el final Alberto no te pongas nervioso hace lo que tenés que hacer la escuchamos que los errores las fallas que cualquiera puede cometer y esto no significa ni disculpar ni minimizar ni querer banalizar no al contrario todos saben de qué estoy hablando todos saben de qué estoy hablando todos saben que si una hermana mía hubiera blanqueado 35 millones de dólares yo no estaría acá y sin embargo no ha pasado nada y no he escuchado ningún escándalo todos saben que si mi hermana hubiera dicho Cristina es una falsa una hipócrita tiene dinero en el exterior sería un inmenso escándalo repetido hasta el cansancio en cuanto a radio televisión medio hay nada de eso ocurre el poder no se cuestiona a sí mismo el poder siempre cuestiona al pueblo en sus errores entonces entonces por eso me gustó mucho el tweet de la cámpora anda bien la cámpora con los tweets anda bien la cámpora con los tweets me encantó ese tweet porque el otro día estaban con el tweet de la foto y ahora también el tweet de otra foto la de la cena del endeudamiento mamita fue una cena de 45 mil millones de dólares otras cenas deben haber sido un poco más baratas tal vez digo entonces que por favor aprendamos que quienes militamos en política necesitamos precisamente de la organización de la militancia de la territorialidad de la representación popular de llegar de llegar a un lugar porque llegamos en nombre de y para qué en nombre de la representación por eso me gusta mucho lo que hacen ustedes por eso me gusta mucho el tweet porque todos aquellos dirigentes que militan que organizan que se involucran que bajan al territorio que se meten los pies en el barro son desde la política la que se salva la política y no necesitan como si por ahí los arribistas o los oportunistas de la operación de prensa del momento para contestar la política nosotros no necesitamos operadores de prensa ni operaciones de prensa somos militantes tenemos representación y eso es los que enaltece y convoca la política por eso Alberto tranquilo pone orden en lo que tengas que poner orden no te pongas nervioso no te enojes y metele para adelante muchas gracias a todos y a todas Cristina Fernández de Kirchner la mujer que puede llegar a ser presidenta así alertó Elisa Carrió si es que siguen con esa idea loca de hacer un juicio político Alberto Fernández que fantochada que república de Morondanga la republiquita de Carrió que bajo ha caído el debate político cuando de este lado tenés una estadista dos veces presidenta dos veces presidenta actual vicepresidenta y el planteo de Cristina es un planteo que la política hoy necesita y es hablemos con los datos en la mano hablemos con la historia vivida no hablemos de cualquier cosa hay candidatos en serio ustedes vieron a Amanes diciendo vengo quiero ser candidato pero no vengo de la política o no quiero hacer política una cosa increíble todos juegan a ser se acuerdan allá por el 2001 todos juegan a ser clemente todos quieren ser clemente todos quieren cosechar por el lado de la antipolítica la única que todavía quiere cosechar al interior de la política porque además además de actuar en política y de tener cargos piensa en la política como un instrumento de transformación se llama Cristina Fernández de Kirchner esto es fuerte y al medio